La comuna de Renca fue distinguida por las Naciones Unidas por producir su propia energía. Ahí los vecinos participan de un programa de educación para la llamada superación de la pobreza energética. En la semana del clima, este fue uno de los proyectos destacados que conocimos. Una ampolleta LED ilumina más que la antigua, consume menos. Que enchufa los celulares, después los sacan y los dejan enchufados. Y me enseñan que eso también da hasta la luz. Mantenerlo siempre cerrado, sacar de una vez todo lo que necesito. En ese tiempo nosotros gastamos como entre 45, 50 mil pesos en luz que es alto para nosotros. Pagaba entre 18 y 20 mil y ahora pago 9 mil. Son familias que no superan los ingresos de 400 mil pesos mensuales, que gastan un promedio de 60 mil pesos en luz. Un monto significativo cuando en una casa viven 8 personas con ingresos mínimos y además con uno de ellos electrodependiente. Cómo lograron reducir sus gastos gracias al programa de superación de la pobreza energética de Renca y la Embajada de Suiza. De repente con pequeños cambios domésticos dentro de su casa pueden generar ahorros importantes en su bolsillo. No solamente eso impacta en la economía familiar sino que también en la sustentabilidad global. Cambio de refrigeradores, la reparación de instalaciones eléctricas, la insolación de ventanas y puertas. Este programa se complementa con otros de eficiencia energética que permitió que Renca fuera seleccionada por la ONU como distrito energético. Que busca optimizar el uso de la energía generada por la termoeléctrica Nueva Renca. Es diseñar un sistema que permita que esa energía que se pierda sea comprada por empresas de los cordones industriales. Y que con esas conexiones que son tuberías de vapor bajo tierra podamos por ejemplo conectar infraestructura pública. Los servicios de salud, los consultorios, las escuelas públicas que se calefaccionen de manera gratuita. Estas familias de Renca hoy reducen su consumo energético y superan paso a paso la brecha de la pobreza energética. Esa que en futuro se espera sea más equitativa y consciente con el planeta. Gracias. Gracias. Gracias.